Vamos con dos noticias del FC Barcelona, empezamos como no por el futuro de Dembélé. El contrato de Guzmán Dembélé con el Barcelona acaba esta semana y se está debatiendo entre renovar e irse a otra entidad de infundia como el Chelsea. Los Blues de hecho han decidido contraprogramar la operación de este lunes entre los agentes del francés y la institución azulgrana con una nueva oferta. Al menos es lo que ha publicado el diario La Equipe. No han salido a la luz los detalles de que le ha puesto sobre la mesa el cuadro Blue al Galo, pero lo más probable es que suponga una mejora respecto a su último intento. La posterior filtración al respecto advertía que el atacante había quedado algo decepcionado porque no iba a conseguir el gran sueldo Canela. Es justamente el aspecto económico el que ha marchitado en no pocas ocasiones sus negociaciones con los despachos del Camp Nou. De hecho, en enero estuvo cerca, un acuerdo que acabó quedando en nada con un rifirrafe entre las partes que llevó a Mateo Alemán y decir en público que debía abandonar el equipo. Pero la cosa no acaba ahí. También se ha conjeturado con el Liverpool, el Paris Saint Germain o el Bayern de Múnich como posibles destinos, así que queda mucha tela por cortar en el caso de Dembélé. La clave puede residir al fin y al cabo, en donde desee el propio futbolista dar continuidad a una carrera brillante pero lastrada por las lesiones. Por tanto, el Chelsea que insiste con el mosquito a falta solo de un día para que se le acabe el contrato con el FC Barcelona. Vamos ahora a ver qué quiere Xavi de cara a la próxima temporada y que insiste en pedírselo al Club Cule. Los planes de la planificación deportiva del FC Barcelona en cuanto a las altas y bajas parecen bastante claros desde hace varias semanas. En el Camp Nou hay nombres prioritarios para fichar solo a la espera del lanceado dinero de las palancas y una abultada lista de bajas que ha costado por colocar en otros equipos. Las posiciones de central lateral, extremo y delantero parecen las principales a cubrir, pero está quedando en un segundo plano la opción de traer a un pivote que pueda dar descanso y competencia a Sergio Busquets. Xavi advirtió durante la temporada pasada que deseaba una plantilla con posiciones dobladas y que en el puesto de Busquets había un problema. El técnico no ve a Nico ahí. De John se irá a Manchester United muy probablemente y no se sentía cómodo jugando solo por delante de la defensa y que sí jugará como interior. El entrenador catalán quiere un especialista en esa posición y no ha cambiado de opinión. Está esperando para que llegue un pivote experimentado de nivel y no olvida a Rubén Neves. Habrá que ver cómo evoluciona el mercado y el nivel de inversión necesario para atraer a todos los jugadores previstos que son muchos y caros. Sobre el papel, los números cuadran y parece que no habrá que renunciar a nada, pero tanto Xavi como el área deportiva no olvidan que ese puesto específico debe ser una auténtica prioridad si no quieren tener problemas a lo largo de la temporada. Neves es un jugador muy del gusto de todos y que, de la mano de Jorge Méndez, está priorizando el Barça y aguantando acometidas de otros equipos que también le desean. No hay duda de que el resto es mayúsculo de los culés en nutrirse de buenos jugadores que vayan jubilando a las famosas vacas sagradas. Marcos Alonso por Jordi Alba, Condé por Piqué y Rubén Neves por Busquets son las opciones a una semana de arrancar la pretemporada. Los tres capitanes saben que podría ser la última temporada como jugadores importantes dentro de la dinámica de Xavi. ¡Gracias!